Bien, ahí escuchamos las palabras entonces de Lula, lo que decía el expresidente y ahora futuro también candidato a las elecciones que se van a realizar el año que viene en el país de Brasil. De Brasil volvemos a Mendoza y nos ponemos de cabeza con esta campaña solidaria que se va a estar realizando mañana en el Nudo Vial de 7 a 10 y para eso tenemos en línea a Abel Trigini, el conocido como motivador del Nudo Vial, también lo hemos escuchado allí en Radio Universidad, Abel, ahora lo tenemos aquí en Señalú. ¿Cómo estás Abel? Muy buenas noches. ¿Cómo te va Virginia? ¿Qué decís? Aquí estamos, en la casa. Bien, buenísimo. Abel, la idea era que nos comentaras de qué va esta campaña y esta colecta solidaria que va a estar mañana, que la gente se entere ahora que está en su casa y mañana pueda acercarse, pasar por allí por el Nudo Vial y colaborar. Mira, vamos a, esta vez lo que es diferente, esta es la segunda vez que la vamos a hacer. La primera vez fue para un comedor en especial y fue espectacular, dos toneladas y media de donaciones que fue increíble y esta vez es para varios comedores, varias instituciones. Después de lo que pasó otra vez, varias instituciones se acercaron a nosotros y empezaron a decir si podíamos hacer algo por ellos y dijimos que sí. Así que nos hemos juntado varias instituciones, varias organizaciones con el fin de ayudar a todas. Porque en Nudo Vial es mucho lo que, o sea, lo que se puede llegar a donar ahí es mucho. Así que hemos pedido leche, té, cacao, elementos precederos, ropa de abrigo, frazadas, juguetes, porque se viene el día del niño y tenemos dos mil niños para regalarles juguetes y pañales. También pedimos que no me olvide de escribirlo en el mensaje que escribí. Todo eso es lo que necesitamos, pero lo que se pueda, lo que la gente pueda, nosotros felices de recibirlo. Perfecto, van a estar ubicados allí en el Nudo Vial donde vos estás todas las mañanas. Abel, ya tenés pensada la frase que vas a tener en tu cartel el día de mañana, en un día especial, porque se va a realizar esta colecta, esperemos que con muchísimo éxito. Y lo más seguro que sea gracias Mendoza, como siempre. La vez pasada me anticipé a lo que podía llegar a pasar, pero porque el jueves, la gente creía que era el jueves, empezaron a llenarme de donaciones, en mi día jueves, yo llené mi auto de donaciones el jueves. Entonces ya me imaginé que lo que podía llegar a pasar el viernes. Así que le avisé a los chicos que doblaran la apuesta en voluntarios y que trajeran cajas porque se iba a venir de mucho. Y no me equivoqué. Y en el mensaje que había puesto, gracias Mendoza. Buenísimo. Bueno, gracias a vos, Abel, por contagiar esas ganas y sobre todo por sumarte a esta iniciativa que tiene que ver con la colecta solidaria. Ya es la segunda, la primera tuvo muchísimo éxito. Mañana, recuerden que pueden pasar por allí, por el nudo vial, de 7 a 10 va a estar Abel y va a haber gente también de otras organizaciones que son parte de las organizaciones que van a ayudar justamente si colaboran. Así que bueno, muchísimas gracias Abel Trigini por el contacto. Toque en bocina y nosotros nos acercamos. Vamos a estar por todos lados, vamos a ser unos 60 voluntarios. Así que toque en bocina y nosotros nos acercamos. Genial, genial, buenísimo. Muchas gracias Abel entonces por el contacto con Señal U. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias por darnos el tiempo y por la discusión. Muy agradecido. Abrazo. Ahí hablábamos con Abel Trigini, entonces el motivador del nudo vial. Él está todos los días con un cartel que motiva, que alienta a los mendocinos que van entrando a la ciudad o que van saliendo de ella, que van a trabajar, que salen de trabajar por ahí de toda una noche. Y allí está Abel con su cartel. Esta vez se agranda la apuesta porque hay una colecta solidaria de la cual podés participar. Recordamos entonces con ropa de abrigo, frazadas, calzados, alimentos no perecederos y juguetes van a estar allí en el nudo vial de 7 a 10. Y ahora sí nos vamos y nos despedimos de Universidad.